Bueno, aquí nos van a dar un pequeño refrigerio, así que es que vamos a recibirlo, aquí va Yahaira ya lista Ya van a ver lo que ella va a pedir, la dieta exclusiva de Yahaira, ya van a ver, ya van a ver, esperen Ahí está, una buena dieta Gracias ¿Qué va a tomar señorita? Agua si tiene por favor Gracias, es que no puedo tomar las quejas todavía Sí, yo creo que el muchacho ya me va a traer, gracias Bueno, aquí ya está Yahaira Vamos a dar el banquete El banquete La emoción se me cae De Yahaira Ahora está suave